Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué significa la palabra recreación. La recreación es una actividad o un tiempo libre que está dedicado al entretenimiento, la diversión o el descanso. Es una forma de alejarse de las actividades cotidianas y de recargar las energías. Según el Diccionario de la Lengua Española, recreación es la acción y el efecto de recrearse, y recrearse significa divertirse, entretenerse, es decir, pasar el tiempo agradablemente. La recreación puede ser individual o en grupo y puede incluir actividades como juegos, deportes, viajes, cine, entre otros. También puede ser una actividad educativa, como visitar un museo o asistir a una obra de teatro. Es importante destacar que la recreación no sólo es necesaria para el bienestar personal, sino también para mejorar la calidad de vida y prevenir el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, la práctica de los deportes o la meditación son actividades que contribuyen al bienestar personal y a mejorar la calidad de vida, y tienen efectos positivos en la salud física y mental. En resumen, la recreación es un aspecto fundamental de la vida humana que permite el descanso, la diversión y el entretenimiento, y contribuye a nuestro bienestar personal y a nuestro mejoramiento de la calidad de vida. Bien, espero que les haya quedado claro el significado de la palabra recreación. Recuerden que son bienvenidas dudas o comentarios. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.